Hola, bienvenidos. Yo soy Maridy González y hoy os traigo un tutorial en colaboración con CoraProject. En el tutorial de hoy vamos a hacer este layout con una foto de mi hija cuando era pequeña. Para ello vamos a utilizar la colección de papeles nuevas de CoraProject Sweet Baby que tiene colores pastel muy bonitos, muy suaves y lo mejor es que puede utilizarlo tanto para niños como para niñas. En este caso con unos toques de pintura la tiza en color rosa lo he adaptado a la foto de mi hija pero también puedes hacerlo en color azul. Es muy fácil. Así que si quieres ver cómo lo he hecho, quédate a ver el libro. Para este trabajo vamos a utilizar la colección Sweetie Baby de CoraProject y como ya te había dicho en la intro, esta colección tiene unos colores muy suaves, muy pastel y los diseños están pensados de forma que te puede servir tanto para niños como para niñas. Así es que vamos a elegir algunas de las hojas de esta colección, las que más te gusten, para hacer este layout. Para hacer el layout voy a utilizar un cartón contra colado de 2 milímetros de 30 y medio por 30 y medio y voy a pintar los bordes con la pintura de American Decor Art Chalky Finish en color siempre. Como base para el layout he elegido este papel y voy a romper todo el borde. Una vez recortado los bordes, aplico cola de encuadernar por la parte de atrás y la extiendo muy bien con una brocha. Después pego el papel al cartón contra colado. Con el dedo y con la brocha voy a hacer que las esquinas queden un poquito rizadas. Con un stencil de puntitos y pasta de textura en color dorado de American Decor Art voy a crear unos relieves. Con este sello de Cora Project, que tiene un pequeño sello de escritura caligráfica, voy a marcar algunas zonas del layout. Voy a empezar a distresar o a desgastar algunos de los papeles que voy a utilizar para decorar el layout. Este, por ejemplo, que me parece uno de los más bonitos de la colección, lo voy a utilizar como base para poner la foto. Y ya puedo ir pensando en cómo organizar lo que son los papeles que van a ir por detrás de la foto. Voy a recortar esta banderola que viene en una de las hojas de la colección. Además también usaré algunos de estos que son los de la colección Sweetie Belle. Con este sello que se llama March Decor Art Project voy a marcarlo en una cartulina blanca y voy a recortarlo para hacerlo. Voy a hacer también decoraciones. Gracias por ver el video. Y ya tengo casi todo preparado y ahora voy a ir pegando los trocitos de papel que me van a servir de fondo Primero comienzo con estos que van a ser la base Y este he elegido este porque tiene el dibujo del bebé que es uno de los que más me gusta Para darle un poquito de altura voy poniendo cartón contracolado por la parte de atrás y así van quedando a diferentes alturas Gracias por ver el video También para decorar he elegido alguno de los chipboards que tiene Coral Project Y los voy a poner sin pintar porque me gusta ver el efecto antes de ponerle el color Como veis yo voy probando siempre las diferentes combinaciones hasta que encuentro algo que me gusta Y cuando encuentro la combinación que me gusta entonces le pongo pegamento Esa es la forma de trabajar un layout Vas colocando los elementos hasta que encuentres una combinación que realmente te tiene Gracias por ver el video Con la pintura a la tiza Chalky Finish de American Deco Art en color Inocencia Voy a pintar las maderitas o chipboards Si te gusta el color que ya tienen las maderitas también es precioso y que es muy bonito Así que lo puedes dejar tal cual Yo voy a pintar los chipboards y el borde del cartón contracolado que había pintado en blanco También voy a dar unos toques en color rosa ¡Vamos a pintar los chistes! Aprovecho para contarte, por si no lo sabes, que tengo un nuevo canal de manualidades que se llama Marivi González Manualidades. Te dejo arriba en la esquinita la tarjeta el enlace a mi nuevo canal para que te suscribas. En este canal tendré manualidades, scrapbooking, mix media, decoupage y mucho más, así que no olvides suscribirte y marcar la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Al igual que en este canal, en el canal nuevo va a tener dos vídeos de manualidades a la semana y también voy a hacer sorteo, así que suscríbete, marca la campanita para no perdértelos. Recuerda, en la tarjeta de arriba de la esquina del vídeo tienes el enlace al nuevo canal, suscríbete y marca la campanita. Este paso es opcional, pero como a mí yo vengo del mix media y me gusta mucho, voy a aplicar una sombra debajo de los chipboards con un rotulador de tinta distrés en color burdeo o rosa fuerte. Aplico un poquito de tinta distrés debajo de los chipboards y de algunos de los papeles y con un pincel de agua voy haciendo una sombra. Esto lo voy a hacer en algunas de las de las zonas para dar un poco más de fuerza. Y como toque final sobre la foto voy a poner un sellito, eres mi persona favorita. Esto se lo voy a regalar a mi hija para que tenga un recuerdo el día de mañana de esta foto tan chula que hizo su madre. Mi hija tiene ya 23 años, así que seguro que le va a encantar. Y nada más, espero que te haya gustado y si es así dejadme un comentario, dale a like, no olvides suscribirte y nada más. Me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.